Tengo una pena en el alma Tengo una pena en el alma Desde que no puedo verte Mucho he llorado Porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuando más pude quererte Sin detenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos Tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pido tu mano Y tú acudes sin volver Para mí todo es negro ya En tinieblas vivo sin ti Para mí Para mí tú eres negra ya En tinieblas vivo sin ti Para mí tú eres negra ya Y en las sombras ya te perdí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!